Desde que la famosa escritora Johanka Robulín terminó su saga del mago más famoso del mundo, Harry Potter, ha resuelto muchas dudas que han surgido entre los lectores, y esta vez tocó hablar sobre uno de los personajes favoritos, Hermión Granger, ya que por medio de entrevistas, redes sociales o en el portal Pottermore, JK Se las ha ingeniado para resolver dudas, y brindar más información sobre sus amados personajes, como la vez que aclaró que siempre se imaginó a Hermión con la tez oscura, revelación que sorprendió a muchos En estos días se volvió a hablar en específico de este personaje, pues en internet rondaba la teoría de que en el cuarto libro de la saga, la escritora había escrito intencionalmente como se debía pronunciar el nombre de Hermión Ahora, Hermión estaba enseñándole a Krum a decir su nombre correctamente, él siguió llamándola Hermión Er, my, oh ne, le dijo, despacio y claro Hermón, nín, respondió Krum Estás cerca, dijo Hermión, mientras encontró a Harry observándolas y riendo Y es que, desde el primer libro la escritora descubrió que muchos fans cometían el error de pronunciarlo como Hermión, y la teoría la confirmó cuando en Twitter una puterea describió Arroba jk yon bajo roguín incluyó ese pasaje de cómo pronunciar el nombre de Hermión en Harry Potter Y el cáliz de fuego solo para enseñarnos a todos nosotros que decíamos ser mayor como Víctor Krum Minutos después la escritora respondió teoría correcta, logrando en segundos más de 16.000 me gusta y 1700 retweets Así que, aunque en la versión en español de las películas ya estamos familiarizados con la correcta pronunciación de Hermión Granger Vale la pena saber el dato curioso de que no siempre fue así ¿Qué más? ¿Gossip, Emma Watson será la nueva mujer maravilla? Cinejota.ca.rolling se disculpa por muerte del elfo dobi en Harry Potter ¡Gracias! 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 ¡Gracias!